Episodio número 18 sobre Deneb, objeto visual personalizado que nos permite acceder a toda la potencia y a la personalización de los lenguajes declarativos conocidos como Vega. En esta serie que dejo en la parte superior nos hemos dedicado a crear diversidad de gráficos línea por línea a la derecha. Por cierto, este es el primer vídeo de este año 2022. Espero que hayan tenido unas felices fiestas. Así que en este gráfico vamos a crear algo que yo he llamado gráfico de líneas y rectángulos porque al fin y al cabo es la superposición de un elemento que estoy colocando de forma horizontal pero son esas líneas verticales ligeramente grisáceas. Eso es un mark que se conoce como thicks o t-i-c-k-s. En español los castellanos serían como garrapatas pero no se hace referencia a eso. Luego tenemos un rectángulo en amarillo y luego tenemos otro rectángulo en negro, en color oscuro. Tres marks, tres elementos diferentes. Primero el thick, las líneas y luego los dos rectángulos, uno encima del otro. Esto nace de lo que ves aquí a la izquierda que es un artículo que publicó el Wall Street Journal hace meses atrás. ¿Qué quiere decir esto? Porque originalmente no tengo los mismos datos. Yo simplemente hice una comparación y lo que se puede leer es que si todas esas líneas corresponde el precio del costo de ingresar una sala de un hospital o un ER, una sala de emergencias, cada línea es el precio correspondiente a cada fecha, ¿ok? En un año, en cada uno de los hospitales. Y cada hospital pues tiene un precio específico, ¿ok? Eso corresponde a las líneas. La fecha alimenta esas líneas porque corresponde a la fecha, a la precio del día. Luego una barra es el promedio de ese año y luego la otra barra, lo que estamos viendo agrupado, es el promedio del otro. De forma de que yo pueda comparar de que si yo me encuentro actualmente en el 2021, el amarillo es este, es mi presente y este viene siendo el pasado. Visualmente ya sé que el amarillo para el 2021 era más costoso en el segundo trimestre del año con respecto al mismo hospital, pero el año anterior es una comparación, pero no porcentual, visual. Que en el gráfico de Dumbbell Chart o el gráfico de Mancuernas se puede ver en una línea, ¿ok? Pero esa línea no tiene los valores crudos, por así decirlo, que se presentan en este que estamos viendo aquí. Esto nace, vuelvo y repito, de este elemento que estoy colocando acá, que es este artículo del Wall Street Journal, que estamos viendo aquí, este. Porque ellos lo que hacen es que comparan los precios de dos hospitales o, mejor dicho, de dos personas con el tipo de salud o servicio de salud que ellos tengan o de seguro y cómo cambia con respecto al hospital que vayan y también lo comparan con otros precios con respecto a distintos elementos o condiciones. Así que como yo no tengo este dataset, yo traté de replicarlo, pero el concepto es el mismo. Es decir, lo que está grisáceo son distintos planes para los efectos del hospital general de Massachusetts y el otro es el plan de Atenas y este es el plan de Alex. El de Atenas es más costoso en ese hospital que el de Alex. Y todos estos grisáceos que vemos aquí, 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 aquí y aquí, son distintos tipos de planes en ese mismo hospital. Están comparando precios, ¿ok? Luego también le agregan uno con el Medicare y los comparan todos con un promedio. Así que también lo vamos a ver aquí más adelante con una línea constante que te voy a decir cómo se agrega. Y por último con un texto offset en el cual el texto se encuentra en la parte superior del gráfico y no se encuentra en la parte izquierda como viene normalmente, en el axis. No me gustó mucho la parte final como quedó, pero es una alternativa que se puede seguir puliendo. Así que tenemos ya los datos, te enseñé en las tablas. Vamos a utilizar una medida que es la sumatoria del precio. Precio IR o precio de emergencias o de la sala de emergencias. Luego tenemos precio IR año anterior que es el Calculate echando para atrás el mismo elemento. Les recuerdo de que yo me encuentro aquí en el año 2021 todavía. Y luego el precio promedio que lo vamos a utilizar para esa línea vertical haciendo una iteración sobre values, es decir, sobre la columna hospital. Porque como estos elementos los tengo todos en una misma tabla, pues lo que estoy haciendo es reduciendo a los valores únicos con values. Llamo a la misma medida, transición de contexto por aquí en línea número 3, todo esto. Y con Calculate, utilizando Remove Filters o Alt, lo que estamos haciendo es que los propios filtros internos del gráfico sean ignorados, removidos, de forma de que esa línea se mantenga de forma vertical. Así que en la edición lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a presentarte acá este gráfico. Tenemos los elementos. Aquí rápidamente vamos a presentarlos por si acaso. Tengo la fecha que da o alimenta lo que viene siendo esas líneas, esos TICs. Luego es el hospital, que es el valor categórico, el precio IR y el precio IR año anterior. Eso es todo. Luego, comenzamos en la línea número 2 con un dataset. Esto es una constante, no lo voy a explicar. Esto que ves acá es el encoding de Y o de ordenadas, porque si los tres marks que vamos a utilizar, los TICs o las garrapatas, y los dos rectángulos, que es lo que está en amarillo y lo negro, los tres comparten el mismo axis. Yo no tengo la necesidad de tener que estar codificando Y en cada uno de ellos si al fin y al cabo todos lo comparten. Así que comenzamos con este encoding, cerramos ya ese encoding, no lo volvemos a utilizar, y luego en un layer agrupamos. En Begalite se le llama layer, en JSON sería como un array. Hacemos un layer en el cual se agrupa todo. Date cuenta de que conceptualmente nos hemos utilizado estos anteriormente, que son estos triangulitos. Sería un encoding y un layer que tiene los tres gráficos. Eso es todo. Y luego un config, que es la configuración en el cual estamos desapareciendo el borde dentro del gráfico. ¿Ok? Que es lo que estamos viendo acá. Tres cosas estamos haciendo. ¿Ok? Ya hemos hecho lo que es el encoding de Y. Al tener el encoding de Y. ¿Quién es Y? Hospital, valor categórico. ¿Qué tipo de dato? Nominal. Abrimos con un layering y este layering empieza acá. El primer mark es el thick, lo que ya le llamo la garrapata en español, pero claro, esto no se lee como garrapata para ellos. Que el thick es un mark, ¿ok? Para ellos un thick, por ejemplo en Canadá dicen thick este checkbox. Es como que darle click o es algo similar para ellos como un thick, un elemento que es una acción como tal. Pero en Vega Light se utiliza como esas líneas. Por ejemplo, ellos utilizan un dot plot. Y el dot plot es que la precipitación del clima de Seattle como tipo de dato cuantitativo y solamente con X, ellos utilizando el mark de thick, crea este gráfico. Y date cuenta que la precipitación al inicio es bastante fuerte, ¿no? Y con el tiempo va como que diluyéndose a los efectos de que ya en 60 se ve muy poco. En nuestro caso nosotros estamos utilizando eso, pero cada línea es un precio de cada día del año. ¿Ok? Eso es lo que alimenta la fecha, porque si yo le quito el campo de fecha a esto, ese thick desaparece, ¿me explico? Entonces la fecha para mí, el ejemplo, es que yo estoy colocando de que cada elemento, cada fecha tiene un precio diferente. Lo amarillo es el promedio de esa fecha en el periodo actual y lo negro es el promedio de lo mismo, pero el año anterior. ¿Ok? Así que este es el mark, que es el thick, este es el color, este es el gris, este es el alto del 29, la codificación de X, el campo es precio Yard, valor cuantitativo, ya esto lo hemos visto anteriormente, aquí yo cierro el thick, ese gráfico de esos punticos de forma vertical o líneas verticales, aquí yo abro el nuevo mark, le agrego una descripción para que sea más evidente, promedio, periodo actual en amarillo, aquí estamos hablando de que esto viene siendo esto, viene siendo esto, 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 y esto que se ve aquí ligeramente que se solapa, con respecto al que está el periodo anterior, es un rectángulo, no es un thick, porque si yo modifico esto a una barra, date cuenta de que se modifica a algo diferente, o mejor dicho, aquí no, este no, este, fíjate que si yo lo cambio a una barra, el thick, como una barra, o lo podemos modificar como una barra, como un rectángulo, ok, es lo mismo, pero no es lo que se busca, así que esto es lo que estamos utilizando, un thick, tenemos aquí en el otro un rectángulo, tenemos el ancho, tenemos el alto, este alto es igual que el anterior, porque si yo lo aumento, por ejemplo a 45, aumenta en exceso, no es lo que se busca, ok, el stroke viene siendo el borde de ese rectángulo, el color, en este caso, no es un amarillo tal cual, es como un anaranjado, y el tooltip está activado, porque si coloco el cursor, ese es el promedio, recuerda de que, esto que está acá, se ve como un promedio, y por qué es un promedio, por este aggregate, cuando ya tú estás ejecutando X, originalmente el precio viene así, porque la medida, esta medida, precio Yard, que estás viendo acá, es esa, ok, si ese es el precio, precio Yard, eso no está como un promedio, pero yo aquí estoy diciéndole, ok, que lo vas a agregar, y me lo vas a presentar como un promedio, esa mutación, esa modificación, de esa sintaxis, es lo que hace interesante, que un mismo gráfico, en Vega Light, transmute una medida, que puede venir, de una manera diferente, eso es algo que, llama mucho la atención, aquí yo tengo entonces, la, el mark, de la rectángulo, que está en amarillo, que es mi presente, año 2021, y luego llegó lo mismo, pero con respecto, al año anterior, promedio, periodo anterior, mismo rectángulo, mismo ancho, mismo alto, el color si es diferente, lo estoy colocando en negro, aquí nos estamos, haciendo referencia a esto, ok, a todo lo que está, de colorcito negro, el tooltip, el tooltip, aquí está activado, date cuenta de que, coloco el cursor, y se activa, el tooltip, no está activado, a los tics, a los tics, no, solamente a los rectángulos, luego la codificación, volvemos al mismo principio, es un promedio, al campo, del precio, del precio año anterior, cuantitativo, pero, date cuenta de que aquí, yo le agregué, en el absis, porque, de forma nativa, Power BI, en, al menos para enero, del 2022, tú no puedes, colocar el absis, de ordenadas, arriba, tiene que ir, abajo, en cambio, con esta propiedad, de orient, yo puedo modificar, de que esto, no se encuentre, aquí en la parte inferior, sino que yo lo subo, entonces, date cuenta de que, si lo eliminamos, aquí, el baja, ok, entonces, con este orient, en el top, yo subo el absis, y estoy utilizando, el formato, de Deneb, esto es un formato, que Daniel Marshpatrick, presenta, adentro del objeto visual, y estoy utilizando, esta propiedad, format type, como Power BI format, ok, aquí yo cierro, entonces, el otro red, o el otro rectángulo, con este layering, en pocas palabras, tenemos, un encoding, de ordenadas, y tenemos luego, un layer, de tres gráficos, un tick, que está aquí, de primero, luego viene un rectángulo, y luego viene otro rectángulo, al final, finalizamos, con el stroke, en transparente, vuelvo y repito, para eliminar, este borde, que se crea, que es innecesario, y luego tenemos, unas configuraciones adicionales, donde el título, lo coloque en falso, la grilla, lo coloque de este color, el domain en falso, los ticks en falso, pero este, con Teo, lo modifique, porque, si te das cuenta, ellos tienen aquí, uno, dos, tres, y cuatro, ok, eso me permite a mí, controlar, de la misma forma, esas líneas, porque a veces, tú no quieres que sean tantas, y lo modificamos, date cuenta, que si lo colocamos en ocho, aparecen en exceso, y yo no quería eso, precisamente, yo quería, que fuesen, en este caso, cuatro, para que, se redujesen, ok, para que, emulase, recuerda que, aquí lo que estoy tratando de hacer, es emular, ese gráfico, que vi, del Wall Street Journal, bueno, aquí finalizamos este gráfico, luego tenemos el mismo, pero con una línea constante, que el concepto, sigue siendo, igual, es decir, básicamente, esa línea constante, lo que viene siendo es, otro nuevo Mark, es una sintaxis, un poquito más larga, porque al fin y al cabo, estamos agregando más código, pero está en el último, cuando finalizo la anterior, estoy agregando, es una línea, ok, esa línea tiene una stroke, un width, de 1.2, vamos a colocarlo, por ejemplo, en el número 4, es mucho más gruesa, el stroke dash, de 4 a 2, esto en pocas palabras, es la forma, en como esos punticos, se están viendo, va a modificarse, vamos a colocarlo aquí, diferente, por ejemplo, y el encoding, igual, el promedio, está en el top, todo es igual, pero lo único, que se modifica, viene siendo esta línea, que viene siendo aquí, esta línea, del 59 al 78, de la misma forma, tenemos esto, como ya para ir finalizando, con texto offset, que al final, yo lo que buscaba, era replicar, ese comportamiento, de que el texto, no estuviese a la izquierda, sino arriba, entonces, para poder lograr eso, lo primero que hay que hacer, es desactivar el absis, porque este absis, no puede estar, aquí activo, date cuenta, porque si estuviese activo, no, entraría, en la configuración, es decir, se solaparía en configuraciones, según lo que estuve investigando, lo correcto, es desactivarlo, ok, y luego, si agregar un texto, o un mark, que es un texto, en el cual la alineación, está a la izquierda, el offset, de Y, a menos 25, menos 2, 75, y le modifique, esto, ok, el título, el nombre, la letra, como tal, y el color, haciéndolo, que estuviese, arriba, y no a la izquierda, sin embargo, no me gusta mucho, la renderización, no me, llamó todavía, la atención, de cómo es que se ve, hay cosas, que creo que se pueden mejorar, pero, es interesante, en ese proceso, por último, el rectángulo, también lo dejo aquí, en la documentación, es, creo que ya lo hemos utilizado, anteriormente, tiene más propiedades, es cuestión, como todo, de seguir, investigando, así que, con esto, finalizamos, un nuevo video, sobre, Deneb, y Vega Lite, aquí en, Power BI. Power BI.